Gobierno bolivariano denuncia tergiversación de la Voz de América y la agencia AP sobre palabras del presidente Nicolás Maduro. Esto fue el domingo durante la conmemoración del 4 de febrero. Las agencias de noticias estadounidenses, la Voz de América y el Society Express tergiversaron las palabras del presidente Nicolás Maduro en su discurso este domingo en el acto de conmemoración del 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional. Al titular, una cita fuera de contexto y manipulada donde supuestamente aquí dice el presidente afirma ganar las elecciones presidenciales por las buenas o por las malas. Así dice la nota y la denuncia la hizo el ministro de comunicación Alfred Nazaret a través, Freddy Ñañez, a través de su cuenta en Twitter o en X ahora, en donde colocó el video, en donde verá declaración y de a cuál fue sacada en contexto. Vamos a revisar, antes de pasar al video, cuáles fueron los portales de medios de comunicación internacionales que hicieron mención de este titular fuera de contexto y tendencioso, como fue Society Press y la Voz de América, quienes tomaron la expresión de ganar por las buenas o por las malas, pero sustrayendo, sacándola del contexto original en la cual fue dicha. Carlos, mira, yo vi esto anoche, una tardecita anoche, entonces empezamos, como tenemos un buen equipo comunicacional, a ver cuál fue la fuente de la manipulación, porque empezaron a decir en el mundo, Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Jamás, jamás, yo diría eso, jamás lo dije. Yo dije, hablando de las conspiraciones, que si el pueblo venezolano algún día fuese sorprendido por alguna emboscada del carácter que sea, si ellos inventan, dije calma y cordura, como siempre lo he dicho, nervios de acero, máxima unión cívico-militar y movilización, y entonces agregué, porque el equipo gana, y vamos a ganar por las buenas o por las malas frente a cualquier invento de esta gente. Bueno, sencillo el concepto, ¿verdad? Con esos conceptos hemos ganado todas las conspiraciones, porque yo tengo 11 años aquí, y son 11 años donde hemos desmantelado más de 100 conspiraciones e instintos de magnicidio. Pero entonces yo me puse a investigar esto que tú vas a decir. Y aquí está, este es el titular de la agencia AP. ¿Cuál fue la fuente? AP, vamos a ganar por las buenas o por las malas, es lo que tomaron, por comillas, advierte el presidente Maduro sobre los comicios, y esta es la nota, el presidente venezolano Nicolás Maduro vaticinó el domingo, usted adelantó supuestamente AP, que ganarán las elecciones presidenciales de 2024 por las buenas o por las malas. ¿Y quién es la agencia AP? Lo único bueno es la foto que sacaron, la foto está bien buena. Le agradezco al fotógrafo de la agencia AP, la foto está como para una campaña, pues. La media verdad que en medio de una multitudinaria celebración, creo que es lo que más... Gracias, vale, por fin nos reconocen. ...pudiese decir. Entonces, de aquí sale esta matriz de opinión que luego repite la voz de América. Vamos a actualizar acá el portal que toma la información de AP. Y yo lo tengo aquí, Carlos, fíjate. Yo lo tengo aquí porque se investigó. Y la fuente fue la agencia estadounidense de la CIA, Associates Press. La agencia AP fue fundada por los Estados Unidos hace 40, 50 años y pertenece a la CIA. Trabaja para lo que le interesa a los intereses de Estados Unidos. Esa es la fuente. Ellos son los primeros que sacan el titular. El primer medio que lo rebota es la voz de América. ¿Qué es la voz de América? El portal de la Casa Blanca. El medio estatal. Es un medio estatal. El portal de la Casa Blanca. E inmediatamente se pegan... Mira, aquí los tengo. Todos los portales. Articulados a Estados Unidos. A Europa. Y a la ultraderecha venezolana. Yo los tengo aquí, mira. ¿Está bien? AP News, todos los medios que tienen. AP News, voz de América. The Intellinger. The Intellinger dice vamos a ganar por las buenas o por las malas. Advierte Maduro sobre los comicios. Un portal llamado Primicia. Primicia de la derecha venezolana. Lo financian con billete de la CIA. Maduro sobre las elecciones. Vamos a ganar por las buenas y lo malas. O por las malas. Efecto Cocuyo. ¿Les suena? Efecto Cocuyo. También financiado por la CIA. Maduro dice que por las buenas o por las malas. Siempre van a ganar. Un medio llamado El Financiero. De México. De la derecha mexicana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vaticinó que ganarán las elecciones presidenciales del 2024. Por las buenas o por las malas. Manipulación. Algo llamado Al Navío. Que también es de Miami. Financiado por la CIA. Al Navío. Tomen nota. Portales que llegan aquí. Vamos a ganar por las buenas o por las malas. La afirmación de Maduro. Y así por el estilo. Se van a manipular. A manipular. A información tergiversada. Así viralizan. Y propagan una información tergiversada. Que comienza. Con una media verdad. En efecto. La frase fue dicha. Pero suprime el contexto. Y para aquellas personas que no hayan visto la locución. Que estén medianamente. O nulamente informadas sobre la situación. Y que estén predispuestas. Con el proceso bolivariano. Y con el presidente Nicolás Maduro. La toma como cierta. Y anida. Esa matriz. Que a veces es muy difícil de contrarrestar. Si no se atiende a tiempo. Y sobre todo en el mundo. Porque en Venezuela tenemos. Formas de defendernos. Y decir nuestras verdades. Pero en el mundo no. Si tú estás en España. Y vas en un ómnibus en España. Maduro se volvió loco. ¿Ah? Si estás en París. Maduro se volvió loco. Si estás en Nueva York. Si estás en Lima. Si estás en Chile. Maduro se volvió loco. Y así van construyendo. La narrativa de la manipulación. Porque el imperialismo sabe. Que en las elecciones 2024. Están perdidos en Venezuela. Están perdidos. Lo sabe la CIA. Lo sabe el imperio. Lo sabe la derecha. Y quieren empezar a manipular desde allá. Vamos a ver el video. Presidente. Para contrarrestar justamente. Esa maquinación. Esa manipulación. Vamos a repasar. El apuntador. Vamos a repasar el video. En donde justamente. Qué es lo que dice. El contexto. Que viene detrás de esta expresión. Que ha sido sacada con pinzas. Y deliberadamente colocada. Para tergiversar. Lo que dijo el primer mandatario. Pueblo de Venezuela. Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico. Calma y cordura. Calma y cordura. Nervios de acero. Máxima unión y movilización cívico-militar. Que el equipo gana. Y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Bien. Era el extracto. Soy inocente. Carlos Arellán. Soy inocente. Yo no digo nada malo ahí. Todo lo que digo es bonito y bueno. Me equivocan. Lo que saben son buenas palabras. Pero justamente eso se trata. La manipulación o esta estrategia de sacar extractos de la declaración. Colocarlo en un contexto distinto. Y aprovechando lo que mencionaba antes. De alguna predisposición o desinformación sobre Venezuela. Anidar algunos conceptos. Que luego contribuyen. Adelantando escenarios. Que cuando no se produzca la situación favorable para los Estados Unidos. Desacreditar lo que vaya a suceder. Correcto. Eso se llama jugar adelantado. Pero Imperio está forfa. Ay, compadre. Estás perdido.